Hola amiguitos, hoy estamos en juegos recomendados para Game Boy Advance Parte 1 Este juego es divertido, se llama Mario Party Advance ¡Vean! Bueno Aquí estoy jugando en un emulador, en mi celular Bueno Pueden instalarlo en español Bueno, vamos al siguiente juego Bueno, también está Cars Maternacional El juego Está cogido Además, este es cRe Jiji Muy bien Pi múho Este juego Vamos al siguiente También está Sonic Paddle Este es C Tiene un modo historia Y un modo de batalla ¿Multijugador o solo? Ahorita estoy sin solo O sea, no tengo una campeona de verdad ¿Quién tendría de sus tiempos? Bueno, pues sí tengo Intanto 3DS Que tiene retrocompatibilidad Es como Super Smash Bros Muy bien Así que me he puesto Bueno También está aquí Super Mario Aspans 4 Super Mario Bros 3 No tiene sonido Porque Bueno, pues el archivo No me sirvió tan bien Tiene un error Bueno, pues Pues si lo Descargan De otro lugar Pues Yo no me acuerdo bien Pero Bueno También está Super Mario vs Donkey Kong Oh no Ya me queda poco tiempo ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, al siguiente puesto Bueno, pues también está Super Mario Aspans Digo, Sonic Aspans 3 Lo siento, tienen nombres muy fuertes Pero yo ya va a salir la película de Sonic Voy a ir un día después del estreno Bueno, lo que sea, ustedes lo prueben Y creo que eso fue todo Adiós amiguitos